Ascazo como la prensa quiere inflar a Reeves solo por ser de Lakers. Yo hoy no estoy de acuerdo. Hay que diferenciar dos cosas. La prensa infla a Reeves porque es de Lakers, pero Reeves no tiene la culpa y es un buen jugador. Es verdad que la prensa no está hablando igual de Gilles Williams en Oklahoma, que está siendo espectacular, de Josh Green en Dallas, que está siendo una locura, de Jaden McDaniels en Minnesota, que es un jugador espectacular. Hay muchos jugadores muy interesantes que no reciben la misma atención. Pero Austin Reeves es bueno y está jugando bien. Y realmente se merece la atención que está recibiendo. El problema es que muchos otros jugadores también se la merecen y como no juegan a un gran mercado, no se la dan. Pero yo no culparía a Austin Reeves, o de hecho no estoy de acuerdo con culpar a Austin Reeves en absoluto, de la atención que está recibiendo. Culpad a la prensa, pero él se la merece también.